Ok, estamos saludando a esta rolita A todos los paisanos, amigos, grandes amigos A todas las cuatro mesas, saludos cordiales A los amigos, ya va a estar a la mesa, a la mesa, a la sala más, saludos Y se lleva el tema de Blanquita para toda la raza, ¡arón! Allá para la familia Miguel, allá está el cuartel, sigo también con la cruz Y saludamos, grandes amigos a la mesa, a la sala más, ¡saludos! Familia Bautista, familia Francisco, ¡saludos! Ahí está la música, amigos Y saludamos, como siempre Allá para Abarrotes, el Triángulo, ¡saludos! Allá para el compagno de Narciso, Bruce Allá para los acopos, interés, saludos cordiales ¡Llegamos! Y nuevamente llegamos ¡A la música, amigos! Y se me van a hacer todos los ceglados ¡Ánimo, ánimo! Y también vemos los saludos, allá por Chapapote Allá para Itarro, Martínez, Martínez, ¡saludos! Y ahí te vamos Guepa, guepa, guepa Allá espera el camarada Gregorio Y a propósito de comentar Allá para el hermano Feliciano Allá por Atlalco Chicotepec, Veracruz ¡Vale, saludo! ¡Vamos! ¡Vale, saludo! Y con esto saludamos Allá está la mesa de San Amas La mesa de Nesote Familia Flores ¡Ánimo! Toda mi alma vibra Con paz de una canción bonita Y todos mis seres Estrenan cuando está cerquita La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Todas las mañanas yo la vino cada vez más linda Tiene la fragancia de una noche que en el campo brota la mujer Que tanto me gusta Se llama Isabel Y con cariño, con amor Le enviamos ¡Viva! Oye Isabel Toda mi alma vibra con paz de una canción bonita Y todos mis seres se estrenan cuando está cerquita La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la fragancia de una noche que en el campo brota la mujer Que tanto me gusta Se llama Isabel Con sabor a guitarrita sabrosa ¡Ánimo! ¡Pum! Oye Isabel Qué linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Tarde si te lo que siento Estoy enamorado de ti Con las noches de agua más que repetir Y tu nombre Isabel Estamos enviando el puro sabor Y nuevamente Para toda la raza Y con sentimiento le enviamos Allá para la familia Bustamante de la Cruz Hasta la mesa de Caljuante ¡Saludos! Y una vez más le presentamos La música y mi poder va a ser de los ciclados Desde el balcón de las Guasecas El cuartel Chihuantepec-Fuera Cruz Se llama En regreso a mi tierra Allá para los amigos paisanos Allá está la Unión Americana ¡Saludos! Con esto saludamos A los buenos amigos Allá está el estado de Tango Allá está el estado de Tango Allá para los Caritas Juárez Y con sentimiento le enviamos Y esta música del Bowser De los Tegados Allá está el estado saludando Ya que está el amigo Se aporta la Unión Americana Y con esto saludamos Allá para la familia Vicencio ¡Saludos! Y estamos nuevamente presentando Correto y Sentimiento Allá para mis grandes amores Esa es la mesa de Sanama Familia de la Cruz Ribera ¡Saludos! ¡Ahí te vamos! ¡Ahí te vamos! ¡Vaya para los grandes amores! ¡Familia Rivera de Turbide! ¡Échale el amigo! ¡Saludos! ¡Voy! Mi contentimiento le va a hacer ¡Algo! Allá para la cantina La Milpa Allá está la mesa de Sanama ¡Saludos! Allá para la familia Bautiza El buen amigo Gabriel ¡Saludos cordiales! ¡Échale el poncho! ¡Voy! 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 Ahí estamos presentando el Puro Sabor ¡Voy! Echa el pecho hoy, echa el pecho hoy Así suena, salsa bolsito, sabroso Oye, 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 oye Ay, que sabor, ay, que sabor Allá para tres efectos, producciones ¡Alevar! ¡Estamos con las niñas de fuego! ¡Oye, oye! ¡Echa el cañero! ¡Echa el cañero! ¡Estamos con las niñas de fuego! ¡Estamos con las niñas de fuego! ¡Bajo funciones! ¡SPR Cons! ¡Ánimo! ¡Echa el pecho! ¡Alevar! 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 Con los Rubila Martínez, allá en Puerto Cano, somos Allá con el buen amigo Alexis, allá por el Catepec de modelos Estamos de México Nos vemos los dos cordiales Estamos presentando el fútbol sabor, en esta ocasión enviando Acuérdense amigos aquí del cuartel, eso también fuera dos Allá por el cuarto de policía, subo Allá para el buen amigo momento, subo Allá para Mati, va Vamos hermano José Luis Ya por no más emirazgo ¡Ale vos! ¡Ale vos! ¡Cheletric Cruz Nuñor! ¡Ale vos! ¡Ale vos! ¡De siempre! ¡Vamos por el partenero de Nueva León! ¡Ale vos! ¡De por Estados Unidos! Y esta una más Una de las naciones originales Un buen amigo Nicolás de la Cruz Cada momento, cada instante pienso en ti La mirada de tus ojos, yo me enamoré Te extraño tanto, que sin ti no sé vivir Veo tu foto y tu voz quiero escuchar Que me digas, tú también sientes igual Que es inútil, porque tú no estás aquí Si tu amor es verdad ¿Por qué no estás aquí? Sé que estamos prohibidos Y la distancia nos separa de hacer el amor Si tu amor es verdad Para hacerme feliz Viviremos tú y yo Eternamente feliz Es un sueño de amor Entre tú y yo Soño hacerte el amor Y despierto y tú no estás Ay amor Si sopiras, cuánto te extraño Pero yo sé Que nuestro amor Solo fue un sueño Ya que la distancia No se para Adiós, amor Si tu amor es verdad ¿Por qué no estás aquí? Sé que estamos prohibidos Y la distancia nos separa De hacer el amor Si tu amor es verdad Ven a hacerme feliz Viviremos tú y yo Eternamente feliz Es un sueño de amor Entre tú y yo Soño hacerte el amor Y despierto y tú no estás Y despierto y tú no estás Y despierto y tú no estás El máster de los teclados Vamos a cantarle con sentimiento Nico No es tan fácil Olvidarte de mí Porque te llevas Pensarás en tus mentes Mi cariño Y aunque tengas otro Otro en mi lugar Recordarás aquella tarde que fuimos felices Pero no puedo más Vivir yo sin ti Si lo nuestro terminó Nuestro amor Pero no puedo más Vivir yo sin ti Si lo nuestro terminó Nuestro amor Estamos llamando saludos A todos los enamorados Todas las regiones de la Guaseja, Veracruzana Allá por la Unión Americana Te deseo suerte Porque seas muy feliz Porque conmigo ya no existe la felicidad Te daré tu libertad No me importa No me importa Sufrir Quiero verte feliz Con tu amor Te daré tu libertad No me importa Sufrir Quiero verte feliz Feliz Junto a él Te daré tu libertad 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 ¡Ánimo bailando! Me puse a bailar pumbión, de zapato y sin camisa Me puse a bailar pumbión, de zapato y sin camisa Con cuatro velas prendidas y una botella de ron Y una vieja bailarina, la tiro y me dio un quemón Hay mucho cuidado con la anciana, que ya no, no llene Me dio un quemón en las costillas que me hizo ver cantela Me puse a bailar pumbión, de zapato y sin camisa Me puse a bailar pumbión, de zapato y sin camisa Seguimos bailando, música bonita Allá para el Rey Misterio Allá para el Grupo de Sinos 2 El Gambuzi no se llama Alberto, eres mi primo Es un negrito muy relajista y muy latino El Gambuzi no se llama Alberto, eres mi primo Es un negrito muy relajista y muy latino Cuando el domingo con las chamecas vamos al cine Siempre procura tomar solito para sus fines Cuando el domingo con las chamecas vamos al cine Siempre procura tomar solito para sus fines El Chaparrito, con cara de niño 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 Bailando, 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 bailando ¡Ey! Saludos 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 Hablamos Saludos 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 Allá por Álago Veracruz Ahí estamos, ahí estamos presentando en esta ocasión Con el señor El TCP Producciones Eso muchacho Allá por Monterrey, Nuevo León Allá por San Juan del Río, Cerétero Allá por la calle Gardeñas Con el pasta de más José Loco, Sanagoza, Los Sabrosos Estamos en medio de los saludos cordiales igualmente Allá por Poza Rica, Veracruz Allá por Pecoluta, Centro Allá por 20 Allá está el cielo Allá por San Juan, San Ramón Allá, Polstino de la Cruz Allá está el cielo Y donde quieras que sean Más para ti Camila de la Cruz Allá por Fonazán Allá por la Tres Cruz ¡Ahora! Nos vemos Allá por los amigos de Fonacombe Allá por el Vicente Un amigo Rufino ¡Vamos! Triguita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para ver Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Me llamo Te ando enamorando Te ando Te ando enamorando Música Una mañana triste, nerviosa, a una joven yo conocí De su ventana la vi preciosa, como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas, linda morena, con mucho llanto de frente? ¿Qué linda tienes, toda tu cara, tu hermoso cuerpo, déjame ver? Soy mexicana, vengo a mis padres, cuando les amas, yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido, por qué por el nombre me llama flor Nunca pensé que algún día, tú me pagarías Con una traición Tu falso amor me dejó, herido del corazón Con tus adientes caricias y tus besos frutos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida no se debió olvidar Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá Su mamá tuvo la culpa, pues seguía la desánimo Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues seguía la desánimo Ella lloraba Ella lloraba Que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mientras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Mientras yo no le ruego 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 Acá nuestra es una tuya Acá su amor Mientras yo no también ¡Técnico! ¡Échale bendito! ¡Échale Juan! ¡Fue! ¡Fue! ¡Vaya por la reforma! ¡Vaya por Saco Wittes! ¡A dos! ¡Vaya por la reforma! ¡Échale nochito! ¡Vaya por la cerveza de día! ¡Manche! ¡Con esto vamos! ¡Vaya por la casa del celular! ¡Vaya por Llanos del Medio! ¡Vaya por el Talibán! ¡Vaya por el Caché Caché! ¡Saludos! ¡Lí estamos! ¡Échale Chuchito! Es el mejor Allá pero Rodrigo Junior ¡Vamos! Y lo presentamos en esta ocasión Es el puro sabor, es el puro sabor De los panamos mejor ¡Cumbia! ¡Cumbia con sabor! ¡Oh! ¡Hola amigos! ¡Se te engañaron! ¡Ala! ¡S.P. Records! ¡Vaya por Tampico, estamos en paz! ¡Ala más! ¡Nos saludamos! ¡Alevo! ¡Uy! 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 ¡Eres un imácil! ¡Con ritmo! ¡Con alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya, ja! Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito Porque si no estás me muero, suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Allá está el estado de México Allá por Ecatepec de Moreros Allá por Calefanta de Vaz Allá por Naucalpa Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito Porque si no estás me muero, suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor